Yo lo único que les digo es que me parezco lente, que me cortaron semillas, que me dio un golpe, me estrellaron cuando me montaron en el motor, me cortaron, me lo hicieron así. Lo único que yo les digo a él es que yo quiero esos lentes rápidos, que como caigo mi hija, muy mal, que su lente fue trabajando, que lo compré, que no fue acudigando en la calle, que me hice la cuenta. Díganse, hágale cuenta que lo mismo que son los delincuentes, que ahora, y ahora que no usa vicio, pero que ella era de ese coro también, cualquiera hicimos eso. Y a mí, nada es de lo que pasó el sábado. Ah, y el sábado yo vengo de todo lado José Reyes, yo de mi nieta, siempre que yo tengo mi nieta y no me puede, cada vez que yo baila con mi nieta y cada una, pero esa no era que no. Y yo lo único que les digo, que... ¿Qué es lo que pasó? Vengo bajando todas las OCR, y él viene, y me manda dos ventas, pero ahí el jefe de esa noventa, y ahí el temprano, y esa gente también. Y a la vez de la comprimenta de... Si quieran pedirle llevar, que son los dos, 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 los dos. Ahí me posaron, me callaron, me colchero que estaba preocupando a la niña, después. Y ahí bajamos, y el video tiene que estar en la comprimenta, como todos los golpes que yo me dieron. ¿Por qué ella oí yo la responsable? Porque yo no me quería mostrar, porque yo no soy ninguna delincuente, como él cree que la gente es delincuente. Y que él me va a pagar y eso, que me cae todo mi daño que me hizo. Tengo factura, tengo papel médico, y tengo un gobierno de mi nieta. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Él se llama Jorge Invernoso. ¿Él pertenece a la policía? El policía le informó de que él era listo, no fue, ahora él le informó de que él anda en la guagua, en la pimentila. ¿Ustedes han tenido muchas ocasiones en el mundo? Nunca, nunca. Mejor cuando el marido mío lo veía ahí, le daba pidiendo, no echastele un ojo. Y en el mercado fue ayer, ofrecé el estilo al marido mío y Pablo. Y él no le dio para, él le mandó a pagar el Pablo, y mandó a la mujer y de él. Cuando yo pasé por su casa, dije que cuando pasemos, que nos va a discutir a mí y a mi marido. ¿Pero por qué? Yo no sé, yo le quiero preguntar, ¿qué lleva tanto? Porque qué es lo que quiere de mí, porque yo de ahí no tengo nada. Porque así está pasando el trabajo. ¿Y cuándo empezó esta situación? Ay, eso hace mucho, cuando el hijo mío me daba dinero a él, pero el hijo mío trabaja con ilustración. ¿Su hijo antes estaba en el mundo de ventas de trabajo? Sí, una vez sí, porque la vida es que le siga, una vez sí, pero ahora está trabajando con ilustración. Tiene un maestro ahí trabajando con ilustración. ¿Entonces por eso creo que la ilustración, sobre él le salió? Sí, por eso, tiene que ser, por eso que no hace tanta maldad, porque nos ayude a buscar cuarto. Y si va a la ver en la nueva capillo arriba, tiene un sale, le deja ir a la gente con droga, cuando le dan 500, cuando le dan 200, lo deja bien. Entonces la gente resucite, ya se va a ir dando, ok, no puede hacer eso, ya. Lo único que yo le pido ahí es que me paguen solente. Y no dicen que mi mañana, mi casa mañana, que yo mi neta lo quiero hoy. Llegó todo ahí, hay un baño de mi esposa ahí. Eso es obligatorio. Gracias.